7 de la mañana, un minuto amigos televidentes, muy buenos días, gracias por acompañarnos en la emisión matinal de Noticias 7 este lunes 13 de mayo que estamos más cerca de ti. Los invitamos para que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y por nuestras redes sociales. También en sus pantallas aparecerá un código QR. Los invitamos a escanearlo con su teléfono celular para acceder a la información del telégrafo digital. Mili, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Meche. Amigos, a todos ustedes que están del otro lado, gracias por acompañarnos una vez más. Y hoy con muchas sorpresas porque no se pueden perder el estreno de la nueva temporada del noticiero que contará ahora también con Arturo Barriga y luego se unirá con Esto es Ecuador. Esto es Ecuador junto a nuestra compañera también Manuela Bedón que estarán desde exteriores y en Esto es Ecuador con la Choco Garrido. Así que todo el equipo de Noticias 7 juntos para llevarles a ustedes la más completa información y como ahora también es nuestro eslogan más cerca de ti. También el día de hoy queremos compartir con ustedes que estará con nosotros la ministra de Educación, Alegría Crespo. Hablaremos sobre el inicio de clases que se dio hace pocos días, la semana pasada, sobre el proyecto Comunidades Educativas Seguras Protectoras, la alimentación escolar y también algunos protocolos que se están implementando. ¿Cuáles son? En los casos de extorsión. Los invitamos entonces a que se queden con nosotros. Así es y con esto arrancamos ya la información de inmediato para llevarles a todos ustedes lo más reciente del acontecimiento nacional e internacional. Bienvenidos. Bienvenidos. Y el presidente de la República, Daniel Novoa, se reunió este lunes con el Papa Francisco. Esto allá en la ciudad del Vaticano. Vamos a revisar qué fue lo que realizó. Hacia las 8.45 de este lunes, hora local, el presidente Daniel Novoa fue recibido por el Papa Francisco en el Palacio Apostólico del Vaticano. En la reunión que duró 30 minutos, el primer mandatario le entregó una réplica de la Virgen del Cisne hecha por artesanos ecuatorianos. De su parte, el sumo pontífice le obsequió a Novoa una obra de bronce que es una paloma que lleva una rama de olivo con la inscripción, Sed Mensajeros de Paz. También le entregó el mensaje para la paz de este año, el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020 y el volumen sobre el apartamento de la Audiencia Papal. Tras el encuentro entre ambos, se realizó el saludo de la delegación de la que forman parte la esposa del presidente, Lavinia Balvonesi, y la canciller, Gabriela Sommerfeld. Posterior al encuentro, la delegación ecuatoriana encabezada por el presidente se trasladó a la Secretaría de Estado para reunirse con el secretario para las Relaciones de los Estados, Paul Richard, y realizar un recorrido por la ciudad del Vaticano. Novoa tiene previsto reunirse también con el presidente del Hospital Pediátrico, Bambino Jesús, con el presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con el director general de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y con la directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, PMA. En su gira de 11 días por Europa, el presidente Novoa tiene previsto visitar Italia, Francia y España antes de su retorno el próximo 21 de mayo. Miriam Zambrano, Noticias 7. Bueno, como observábamos este lunes ya, el presidente Daniel Novoa mantuvo una reunión por 30 minutos privada con el Papa Francisco en el Vaticano para realizar también algunas otras actividades de inversión, temas como inversión, comercio, diplomacia. Esta agenda del primer mandatario en Europa se extenderá, como escuchábamos en la nota de nuestra compañera Miriam Zambrano, hasta el 21 de mayo. Y también observábamos que tuvo un encuentro con los migrantes ecuatorianos en Roma, en Italia, este fin de semana y se forma parte de esta agenda oficial que tiene el presidente de la República. Recordemos que tenemos siete horas de diferencia con Italia, precisamente por eso en la mañana de este lunes de la hora local fue que se reunió el presidente Daniel Novoa con el Papa Francisco. La primera reunión entre ambos, hay que recalcar esta es la primera vez que el Papa Francisco se reúne con el presidente de la República y bueno, acá tuvieron estos detalles de lado y lado. La entrega de una réplica de la Virgen del Cisne por parte del primer mandatario, mientras que el Papa Francisco le hizo varios obsequios al presidente. Y ahí estamos viendo entonces las imágenes de lo que fue esta reunión que duró exactamente 30 minutos, así lo informó el propio Vaticano, desde las 8.45 hora local hasta las 9.15 de la ciudad de Vaticano, que está ubicada en Roma, Italia. Así es la agenda del Papa Francisco, durante 30 minutos son sus encuentros, ya sean comandatarios o otro tipo de funcionarios y como podemos observar se presentó un diálogo cordial, un diálogo cercano también, el Papa Francisco ahí con su bastón que es un poco resultado de su salud que ya ha venido pues deteriorándose desde hace algún tiempo, afortunadamente pues podemos contar con él para ese tipo de reuniones todavía así en sus funciones oficiales. Bien, entonces a esta hora 7 y 6 de la mañana nuestra, 14 horas con 6 minutos allá en Italia. Entonces vamos a revisar también lo que la agenda del primer mandatario en Europa que se extenderá hasta el 21 de mayo, que es lo que les decíamos, ahí tendrá algunas reuniones ahí con varios representantes de la ONU. En el marco de la visita oficial a Europa precisamente, el presidente Daniel Novoa se reunió con representantes de varias organizaciones y ya vamos a revisar la nota. La mañana del pasado sábado el presidente ecuatoriano Daniel Novoa y su comitiva llegaron a Europa para cumplir con una amplia agenda que finalizará el 21 de mayo, donde mantendrá reuniones en materia de inversión, comercio y diplomacia. Debemos acercarnos al mundo, debemos atraer inversión extranjera y tener cooperación en seguridad, tener cooperación en operaciones portuarias, así mismo como en energía. Dentro de sus actividades también topará la crisis energética que vive el Ecuador y que también la están sintiendo países de la región como Colombia, Venezuela y México. En este momento tenemos un problema serio de energía y un problema serio de sequía a nivel de todo el continente americano y debemos encontrar soluciones en conjunto con tecnología para poder darle esa soberanía energética que el país necesita. Este lunes 13 de mayo el mandatario acudirá al Vaticano para atender una invitación de audiencia con el Papa Francisco. También se reunirá con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin y el monseñor Richard Gallagher. La iglesia tiene una importancia fundamental ya que más del 80% es mayoritariamente católico, por lo cual su voz llega a varias, a la mayoría de las familias ecuatorianas. Además, como parte de las citas de alto nivel en este viaje oficial, el presidente ecuatoriano mantendrá un encuentro con su homólogo de la República Italiana, Sergio Mattarelia, para fortalecer las relaciones bilaterales y lazos de cooperación entre ambas naciones en asuntos estratégicos. Primero está preocuparse por los hermanos migrantes y algo que se le da muchísima fuerza es buscar oportunidades para los jóvenes. Hay iniciativas educativas, estamos buscando becas, hay iniciativas económicas para buscar fomentar diferentes temas de trabajo en el Ecuador. Otra de sus más importantes actividades será la reunión con el presidente del Fondo Monetario Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Lario, donde se hablará de cooperación bilateral en temas de atención a las áreas rurales en seguridad alimentaria. A partir del 14 de mayo el primer mandatario estará en Francia para reunirse con diferentes grupos de especialistas para abordar temas de defensa y seguridad, mientras que el 16 de mayo viajará a España para reunirse con la comunidad migrante. Edison Saavedra, Noticias 7. Y como les comentamos en este marco de la visita oficial a Europa por parte del presidente Daniel Novoa, ya se reunió con representantes de la comunidad migrante ecuatoriana en Italia. Este encuentro desarrollado en la Iglesia Cristo Redentor de Roma es importante para su administración, pues asegura que es la primera visita de un mandatario de la nación a esta comunidad tras seis años. Durante su intervención resaltó el apoyo que el gobierno brinda a la comunidad migrante, destacando la contribución de los ecuatorianos al desarrollo de su país de origen, así como de los países que los acogen. La reunión también sirvió como un espacio para homenajear a las madres ecuatorianas. El primer mandatario no desaprovechó la oportunidad para tomar el micrófono y dar una serenata a las madres migrantes al ritmo de Julio Jaramillo. Proyecto suspendido. La empresa Binacine se ha a cargo del proyecto inmobiliario Eco. En Olón, Santa Elena decidió suspender las labores de construcción de la infraestructura. La empresa asegura que se preveía la contratación de más de 2.700 personas de la localidad y que hubo intereses políticos de por medio. El proyecto Eco Olón 1 se suspende. Así lo resolvió la empresa encargada de la obra que se pretendía construir en el estero Oloncito, en la provincia de Santa Elena. El comunicado señala, Como empresa hemos tomado la decisión de suspender las labores del proyecto de infraestructura Eco Olón 1, cuyos aspectos prioritarios eran la generación de empleo, la inversión local y el desarrollo del balneario. La empresa realizará el cerramiento del terreno de propiedad privada y desistirá de continuar el resto de trabajos, pues no podemos permitir que se usa la empresa con el fin de caotizar el sector y como bandera de intereses políticos. Además menciona que, durante el desarrollo del plan, se preveía la contratación de cerca de 2.783 personas de la localidad, que hoy ya no podrán acceder a esta oportunidad de trabajo, previsto para un lapso de dos años. Estamos convencidos de que esta innovadora propuesta no solo planteaba empleo pleno para el sector, sino una nueva visión arquitectónica que además estimularía la creación de emprendimientos locales y ubicaría a Olón como un centro turístico internacional. Añade que, a diferencia de los sectores políticos que intervinieron y manipularon en este proceso, nosotros como empresa entendemos y respetamos la preocupación legítima de quienes viven en el sector. Por lo tanto, queremos asegurarles que el proyecto siempre estuvo respaldado por toda la documentación requerida. Jamás se tocó un manglar, cuenta con los permisos ambientales, inventario forestal y registros necesarios conforme la ley. Además, los comuneros de Olón reclamaban que nunca se socializó el proyecto inmobiliario. No obstante, el mismo Ministerio de Ambiente ya había aclarado el tema. La cartera de Estado informó que, según la normativa vigente, la consulta ambiental solo aplica para proyectos mineros o de hidrocarburos, por lo que en el proyecto ECO, el sistema lo categorizó como una actividad que requiere registro ambiental, más no una consulta ambiental. Edison Saavedra, Noticias 7. Guerra contra el terrorismo. Un juez dictó prisión preventiva para 33 de los 34 detenidos durante la presunta narco-fiesta en una finca vía La Costa que se realizó el pasado jueves. Además, para Jacobo Bucarán Puley, también detenido en el evento, se dispuso arresto domiciliario. Uno a uno llegaron hasta el cuartel modelo los detenidos en la presunta narco-fiesta que se realizó por todo lo alto con más de 150 invitados en la finca San Andrés, ubicada en el kilómetro 34 de la vía La Costa el pasado jueves, para celebrar los 41 años del Celso Moreira, alias Patucho Celso. Ya revisado los antecedentes penales y boletas de captura, se detuvo a 34 personas, mismos que pasaron a la audiencia de formulación de cargos. Sin embargo, el juez dictó prisión preventiva para 33 de los 34 detenidos, por presunto tráfico de armas, pues en el lugar se hallaron más de 40 armas de todo tipo. Se lograron encontrar 40 armas de fuego, entre ellas cuatro armas largas, dos minibusis y 34 pistolas. Además, se encontraron radios de comunicación, estamos con unos celulares, dinero en efectivo. Para ser exactos, en el arsenal que se decomisó, había más de 1.400 municiones de diferentes calibres, radios de comunicación, chalecos antibalas y más de 8 mil dólares en efectivo. Entre los que ahora tienen prisión preventiva está el cumpleañero, alias Patucho Celso, quien tiene un amplio historial de lectivo. En 2009 fue capturado por enviar droga a Estados Unidos y similar historia la tuvo en 2014, mientras que en 2018 fue detenido por ser uno de los más buscados del país. También Federico Ronaldo Gómez Quinde, alias Feder, cabecilla de la Banda de los Águilas, identificado por el gobierno como grupo terrorista. Alias Feder, tiene antecedentes penales por asesinatos, robos, tenencia de armas y asociación ilícita. También guarda prisión preventiva José Cantuña, ex miembro de la Policía Nacional, con antecedentes por robo y enriquecimiento ilícito. Pero aquí una particularidad. El juez resolvió que Jacobo Bucarán Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucarán, quien también fue detenido esa noche, guarde arresto domiciliario, pues en su contra se determinó que apagó su grillete electrónico que se le puso en 2021 por un caso relacionado a delincuencia organizada en el contexto de la pandemia. Así lo confirmó el mismo SNAI, quien en un comunicado señala, conforme a los registros del centro de monitoreo, se reporta que el dispositivo instalado al ciudadano Jacobo B. emite alertas intermitentes, por lo que se activaron los protocolos correspondientes en coordinación con la policía. En el operativo se reportó que varios asistentes a la fiesta dispararon en contra de la policía al momento del allanamiento, sin embargo ningún uniformado resultó herido. Edison Saavedra, Noticias 7. Dos colombianos de intermedio y alto valor fueron capturados en Guayaquil, se trata de Everson D y Dirlian B. Los hombres fueron interceptados por la policía mientras se movilizaban en un vehículo donde trasladaban 120 paquetes de cocaína, equivalentes a 1.194.000 dosis de droga. La policía dio con su paradero tras indagaciones de la Fuerza Investigativa Anticriminal. Everson D. tenía una boleta de captura vigente y Dirlian B. tiene antecedentes penales y sería el presunto líder de una organización delictiva. Los dos detenidos están vinculados al tráfico internacional de drogas. Siete con diecisiete, tenemos un pequeño avance de los deportes, hay novedades, Milia. Así es, porque el fin de semana fue espectacular para los deportistas ecuatorianos. Hablamos principalmente de Moisés Caicedo, que fue una figura espectacular con el Chelsea, en el triunfo con el Nottingham Forest, pero también Jonathan Narváez. Ahí estamos viendo un poquito, pero ya más adelante les ampliaremos la información, solo que sepan que Moisés Caicedo volvió a brillar en la Premier League. Y también lo que les decía, Jonathan Narváez en el ciclismo, en cambio doyó pelea en el Giro de Italia y estuvo a punto de ganar la etapa nueve. Ya les vamos a adelantar, miren ustedes ahí, se escapó cuando faltaba poco para llegar a la meta, pero ya les vamos a decir qué pasó al final. Y también Maribel Caicedo se clasifica a los Juegos Olímpicos de París en los 100 metros vallas. La atleta ecuatoriana logró imponer la marca mínima en un campeonato en Estados Unidos y con esto consiguió entonces su cupo a los Juegos Olímpicos. Todos los detalles se los vamos a ampliar en nuestro segmento de deportes más adelante. Y al regresar también tendremos un enlace en vivo con nuestro compañero Arturo Barría, que se encontrará en algún punto de la ciudad para traernos un reporte y de esa manera estar más cerca de ti. Nos vamos a una pausa y retornamos enseguida. No se vayan. Arranca mamá por la banda y rápidamente establece señal con la abuelita. Papá se busca el espacio y cubre todo el frente. La hermana se tiene confianza y conecta de larga distancia. ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Felicitaciones! Mantuvieron la conexión en todo momento. Definitivamente la mejor jugada se hace en familia. Por eso CNT los lleva a Estados Unidos para apoyar a la TRI. Si eres cliente CNT o contratas nuestros servicios, participas por pasajes más de entradas. Ser CNT es ser ecuatoriano sponsor oficial de la TRI. Términos y conexiones en cnt.com.es Estoy revisando viejos archivos de entrevistas hechas a lo largo de casi 50 años de hacer televisión. Pero el camino no se detiene allí. Estamos preparando nuevas entrevistas, nuevos lugares que visitar, nuevos comentarios, nuevas experiencias en esta nueva temporada en Ecuador TV. La casa de 593 Ecuador. 593 Ecuador con Christian Johnson, los sábados a las 7 de la noche, por Ecuador TV. Accidentes de tránsito. El pasado fin de semana estuvo marcado por un accidente de tránsito que generaron alerta en las vías y fueron reportados por el EQ911. Estos hechos dejaron 16 personas heridas y un fallecido. La primera alerta ocurrió en el Cantón Mejía el sábado 11 de mayo. Un choque entre dos vehículos pesados en la Panamericana Sur dejó a una persona herida. El mismo sábado, pero en la noche, un vehículo perdió pista y cayó del puente del Paso Deprimido en la 10 de agosto y la prensa, sector de la Y. Aquí una persona también quedó herida. Mientras que la madrugada del domingo, un choque frontal entre dos vehículos se registró en la avenida Simón Bolívar en el sector de Las Puertas Negras. Producto del siniestro, cuatro personas resultaron heridas. También el domingo hubo otro accidente en el sur de Quito. Un vehículo se estrelló contra una infraestructura en el sector de Chillo Gallo. El hecho dejó tres heridos y, lamentablemente, un fallecido. El pasado 11 de mayo finalizó el plazo para que los ciudadanos puedan registrar su cambio de domicilio para las elecciones presidenciales de 2025. De este modo, un total de 263.383 personas hicieron el trámite. De esta cifra, más de 242.000 realizaron su cambio de lugar de votación dentro del país y 21.000 votantes lo hicieron en el exterior. El Consejo Nacional Electoral tiene dos días para verificar y validar estos datos y el 14 de junio se publicarán los cambios en el registro electoral según el calendario establecido. Finalmente, el 13 de agosto, el Pleno del CNE aprobará y publicará el padrón electoral depurado y actualizado para los comicios del 9 de febrero de 2025, donde elegiremos un presidente, asambleístas y parlamentarios andinos. 7 y 23 de la mañana, momento de la entrevista que habíamos anunciado. Alegría Crespo, ministra de Educación, se encuentra ya con mi compañera María Mercedes para realizar esta entrevista. Así es, Mille. Muchísimas gracias. 7 con 23 de la mañana, ministra. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en Noticias 7. Bienvenida. Gracias, María Mercedes. Buenos días. Qué gusto estar acá. Bueno, 2.4 millones de estudiantes iniciaron el régimen Costa Galapagos hace pocos días, hace una semana. ¿Cuál es la primera evaluación, el primer balance en estos días y también en su gestión? De acuerdo. Ha sido, digamos, muy interesante palpar la realidad en el régimen Costa Galapagos, sin duda, con miras a fortalecer aquellas áreas que merecen fortalecimiento. Tenemos, pues, un plan muy importante en cuanto a seguridad, por un lado. Estamos hablando del plan de seguridad, bueno, de escuelas y comunidades seguras y protectoras que hicimos ya un convenio con el Ministerio de Interior, pero este convenio es el antecedente para realmente poner en acción permanente a la Policía Nacional y a distintas, pues, funciones de la sociedad y de la comunidad del apoyo nacional, porque la misión del Ministerio de Educación es una misión de corresponsabilidad. Nosotros estamos, por supuesto, como directriz, pero requerimos del apoyo, si bien es cierto, de otros ministerios, pero también de las familias y también de las distintas organizaciones, de los gremios, de los profesores permanentemente, para lograr consensos. Con esto dicho, pues, fue bastante impactante. El día lunes, 6 de mayo, que iniciamos clases en el régimen Costa Galápagos, tuvimos ya, pues, un intento de extorsión que fue muy doloroso y realmente reprochable. Ocho encapuchados entraron a una institución educativa para intentar extorsionar a la representante legal y esto se ha venido repitiendo. La buena noticia dentro de este panorama, que es tan duro, es que ya se lo aprendió. Todo el día sábado tuvimos la buena noticia por parte de la Policía Nacional. Entonces, bueno, cualquier persona que atente contra la seguridad educativa, obviamente recibirá, pues, las sanciones correspondientes en todo nivel. Ya quiero conversar un poco más a fondo sobre cómo se está articulando este trabajo con el Ministerio del Interior, de Educación, la Policía Nacional y los padres de familia. Pero quiero referirme a la inauguración la semana pasada, precisamente, del año electivo con el presidente de la República, Daniel Novoa. Él habló sobre el plan de seguridad y también en contra de la extorsión y también sobre la venta ilegal de textos escolares. ¿Sí puede precisarnos a qué se refería? ¿Qué han detectado ustedes? ¿Cuál es la información que manejan? Sí, tenemos la información y, mire, María Mercedes, estamos en una campaña desde el Ministerio de Educación para fomentar los valores y detener la corrupción. Es un acto corrupto tratar de lucrar de los textos que son gratuitos para que los estudiantes los puedan tener. Esto viene de agentes externos o posiblemente internos, así que cualquier información es muy bien recibida. Somos un ministerio muy abierto, por supuesto, por los canales oficiales. Ha habido personas que quieren aprovechar y venden los textos escolares. Ojo, esto es gratuito y estamos durante este mes de mayo, por supuesto, ya en la distribución. Así que tengan la paciencia necesaria con miras a tener los textos escolares posiblemente a finales de mes. Tenemos básicamente un millón y medio para repartir y se irá aumentando la cifra de ser necesaria. Ok, regresemos a la seguridad. Como decía, han pasado al proyecto Comunidades Educativas Seguras y Protectoras. ¿Cuál es la diferencia con las escuelas seguras que se tignían antes? Sí, es un cambio de gestión frente a la realidad que estamos viviendo. ¿En qué sentido? Pues lo que busca es no solo contemplar la escuela nuevamente, sino contemplar la corresponsabilidad a través de la comunidad segura. Es decir, toda una comunidad que esté preparada, que esté informada, que tenga protocolos de acción frente a este plan de Comunidades Seguras y Protectoras. La escuela, por supuesto, debería ser el lugar más seguro. Muchas veces es el único lugar seguro para muchos chicos que ya tienen una situación de familia, pues de agresividad o violencia intrafamiliar. Por tanto, en la escuela queremos garantizar esta seguridad. Y asimismo, la comunidad debe estar preparada y hay protocolos importantes en función de los niveles de riesgo identificados. Las más identificadas son esas 38 instituciones educativas, las que tienen la mayor seguridad. Las que tienen un riesgo alto, porque tenemos, digamos, un semáforo o escalas con riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Entonces, ¿qué quiere decir el riesgo alto? Pues que requiere la acción inmediata, hay la presencia policial y patrullajes en los exteriores, hay los operativos especializados, operativos de concentración dinámica, cerrojo, ingreso seguro, capacitación en temas preventivos a docentes y personal administrativo, activación del botón de seguridad, que quiere decir que hay una alarma para que todos podamos accionar, activación de rutas y protocolos de actuación y monitoreo y vigilancia del ECU-911 y GAT. Es decir, ya ahorita estamos procurando aquellas instituciones que son 38 de riesgo alto, pues que tengan una contención, una mayor vigilancia y poder, pues justamente, bajar este nivel de riesgo. Y eso da calma también a las familias, a los chicos, porque se cerró un año con mucha violencia en el 2023. Ahora vemos justamente la deserción escolar, precisamente la inseguridad que tuvimos el año pasado, un poco también venimos arrastrando por el tema de la pandemia. ¿Cuántos han dejado de estudiar en los últimos tiempos? Es un tema bastante doloroso, complejo y requiere acción inmediata. Por tanto, a nivel nacional, le puedo decir que tenemos un abandono o deserción de... Todavía estamos puliendo esta cifra. ¿Por qué? Porque estamos en periodo de matrículas extraordinarias. ¿Hasta cuándo son las matrículas extraordinarias? Aproximadamente 60 mil, ¿no? Aproximadamente 60 mil. Ahora bien, se están tomando acciones, uno, para justamente la permanencia de los estudiantes, los que están en el sistema educativo, que no abandonen. Esto requiere el apoyo de la familia, desde la matriculación hasta el seguimiento y pues completar el año lectivo, porque es un desarrollo corresponsable, es un proceso corresponsable. Ahora bien, tenemos distintos programas, uno, para la permanencia, dos, para reinsertar. Por ejemplo, uno de nuestros tantos programas llevados de acción es del programa Todos al Aula, que quiere decir que tenemos 377 brigadas del Ministerio de Educación identificando aquellos casos que están fuera del sistema educativo escolar para reinsertarlos. Hemos logrado 13 mil 600 aproximadamente de estudiantes que están reinsertados. Sin duda, se requiere muchísimo más, pero es un gran programa de acción para poder reinsertar a aquellos chicos que están fuera del sistema. Y estas brigadas entonces van a buscar a los chicos, los tienen identificados a las casas, hablan con los padres de familia para que tengan la intención de volver. En el caso de que estén los padres de familia, porque muchas veces están tal vez con un cuidador, entonces hay que identificar justamente el entorno familiar también. ¿Cuáles son las zonas del país donde hay más problemas en la costa? Tenemos Los Ríos, Guaya, Santa Elena, sin duda son las provincias que estamos ahora con mucha vigilancia, pero hay una provincia también que requiere mucha atención y es Esmeraldas. Sí, Esmeraldas ha estado muy abandonado. ¿La deserción es más alta en Esmeraldas? La deserción es muy alta ahorita al nivel de Costa del Apago, sí, en general. Ahora bien, una mira de mi administración es enfocarme mucho en todas estas provincias, pero también en Esmeraldas, con mucha importancia. Es una provincia tan hermosa y que a la vez ha estado descuidada. Necesidades que tienen los chicos. El desayuno escolar, pues hemos tenido en los últimos días también la información sobre el cese del contrato de esta empresa, La Fatoría, que no solamente entregaba alimentación a las cárceles, sino también a las escuelas. ¿Cómo en estos momentos se está manejando? ¿Cómo se está entregando el desayuno escolar si está suspendido ese servicio? Bueno, el momento en el cual me entregaron la administración del ministerio, esto ya venía sucediendo, ¿no es cierto? Y lo que procedemos a hacer desde el Ministerio de Educación es activar toda la importancia de alimentar a nuestros chicos con los proveedores que están activos en el CERCOP. Es decir, de manera, es un proceso que debemos seguir con aquellos proveedores de activos. Sin duda, entonces, estamos justamente en todo el plan de alimentación escolar que queremos que sea una alimentación escolar de calidad, ¿no? Vamos a solventar este régimen especial o este momento de emergencia, sin duda, pero con miras a reforzar el menú para que sea mucho más nutritivo. Hemos procedido de tal manera que lo que está activo en la CERCOP, nosotros procedemos a proveernos... Es decir, lo que tienen los proveedores que están en estos momentos, están facilitando y entregando el desayuno escolar. Por supuesto, por supuesto. Y también entraremos a un nuevo proceso, a una nueva subasta inversa de compras públicas en julio, Dios mediante, donde tendremos un nuevo concurso porque se ha venido llevando la misma figura desde el 2016. Por tanto, se requiere renovar. Renovar, pues, tanto los proveedores, si están bien, se mantienen, si no, pues, se buscan nuevos y todo a través de un proceso muy transparente. Y en ese cambio, en esa calidad de alimentos, también van a tomarse en cuenta los proveedores que puedan entregar una mejor alimentación. Esa es la intención en este nuevo concurso. Se va a tomar en cuenta aquellos proveedores, exacto, que tengan calidad y que además puedan... Queremos trabajar muchísimo con aquellas familias agrícolas que pueden dejar también su grano de arena, pues, aumentando frutas, verduras, nada que sea perecible, nada que se dañe, porque tenemos que tomar en cuenta que no hay realmente esta infraestructura eléctrica para poder mantener refrigerado en muchas instituciones. Entonces, nada que sea perecible pero sí que aporte con nutrientes desde la verdura, las verduras, la fruta, tomando en cuenta que estamos en un país tan fértil y cada zona, cada región tiene sus frutas de temporada, qué mejor que introducirlas. Existen algunos planes, como por ejemplo en las zonas rurales, el suministro del plan mundial de alimentos. ¿Se podría replicar así algo también en los colegios? ¿Es su intención? ¿Lo ve viable? Por supuesto. Tenemos el plan piloto que se implementa con el programa mundial de alimentos y se entrega comida diversa y nutritiva. Estamos justamente en el pilotaje a 8500 niños y niñas de las unidades educativas del régimen Costa Galápagos. Este plan piloto alcanza una inversión de básicamente 1.300.000 dólares. En caso de que todo salga bien, pues lo replicaremos a nivel nacional. Claro, ¿esto empezaría también en la sierra como para que sea una primera etapa para luego implementarlo totalmente? Exacto. Comenzaría después del pilotaje que lo estamos llevando a cabo, pues implementarlo también en el régimen sierra. ¿Qué siente que falta, ministra, en estos momentos? ¿Cuál es su enfoque mayor de sus pilares de gestión? Bueno, hay muchísimo que hacer y hay que ser muy realista. Hay que ser de muchos datos, de mucha estadística, de ver la realidad. ¿Qué falta? Primero, creo que falta una corresponsabilidad social. Comprendo que estamos en un momento de una herida social después de tantas crisis. Sin embargo, la educación, como es el gran rector, el Ministerio de Educación, requiere de una corresponsabilidad de la familia, de los medios de comunicación, de las redes sociales, definitivamente, que sirvan para sumar, que sirvan para hacernos ver lo que está mal, siempre con respeto a María Mercedes. A partir de eso, pues definitivamente, tener priorización absoluta en infraestructura, porque hay escuelas que están tan deterioradas que pueden ser un riesgo para nuestros estudiantes y docentes. Entonces, la administración de estos fondos públicos es sustancial para realmente dar, pues, lo que se necesita en estas escuelas deterioradas. Considero también que es importantísimo el tema de los docentes, la sectorización, el escalafonamiento docente, que ellos se sientan atendidos, que ellos se sientan valorados, realmente, y que estamos oyendo sus súplicas, porque llegan a ser súplicas por haber estado en un estado de inercia frente a ellos, cuando son el protagonista total del aprendizaje. Un buen docente tiene un efecto cascada sobre sus estudiantes y genera este proceso tan humano, tan técnico y empático. Entonces, los docentes para nosotros son una prioridad y queremos solventar todas estas angustias de varios docentes jubilados de recategorización, sectorización, en fin, hay mucho que hacer por los docentes. Esos serán nuestros dos pilares de acción, entre otros, infraestructura, docentes, por supuesto, alimentación escolar de calidad, fomento de valores que a pesar de que suene abstracto se lo concreta en cada acto, en cada acción, a nivel distrital, a nivel zonal. Mi objetivo es conseguir un equipo que realmente apoye, porque aquí no se trata solo de la cabeza, se trata de todo un equipo enorme que comulgue con los valores. Previamente, ya tenemos que finalizar la infraestructura, cómo va el trabajo y el programa que se debe seguir, porque hay deficiencias en muchas instituciones educativas para que los chicos puedan estar cómodos. Sí, en infraestructura hay mucho por hacer. Tenemos que dejar esas escuelas realmente lo más cerca a la excelencia. Hemos ya tenido el mantenimiento de 221 instituciones educativas correspondientes al régimen Costa, hay mucho por seguir haciendo, con un monto de 16 millones y medio y benefician en total a 93 mil estudiantes. ¿Cuándo creen que ya estén listas la mayoría de las instituciones? Esto tiene que ser, esperemos que las, tenemos estas 38 y que realmente necesitan 86 por hacerlas pronto, esperemos que en un mes y medio a más tardar lo podamos lograr. Milisa, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Noticias 7. Milito, continúas. 7 y 38 de la mañana es momento de hacer un enlace en vivo con nuestro compañero Arturo Barriga que se encuentra en un punto de la ciudad para llevarnos toda la información que ahí se genera. Arturo, muy buenos días, ¿en dónde te encuentras? Cuéntanos. Hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo están en el estudio mi querida Mili? Un gusto saludarte, un gusto saludarles a todos los que están en el plato, por supuesto que sí, nosotros nos hemos venido al mercado central, pero ¿saben cuál es el motivo? Bueno, para quienes están siguiendo la transmisión saben que estamos arrancando un nuevo contenedor fantástico con noticias, con entretenimiento, con buenas noticias, claro que sí, entre otras cosas y hemos venido al mercado central, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Es, hay de educadita, vea, pero así como que estuvieran en colegio, buenos días, ¿todo bien? Buenos días, sí, todo bien, esperándoles en el mercado central con mucho cariño, les esperamos. Hay un montón de cosas que hacer acá, desde tempranito están abiertos, hay un lugar de desayunos que está más allá, hay más allá, unos desayunos, comida, y algunas cosas más, pero ¿saben qué? Nosotros hemos venido a este lugar porque aquí nos vamos a hacer una limpia, vamos a meterle ganas a esta nueva temporada, vamos a meterle ganas a todo el programa y a través mío vamos a hacer una... esta nueva propuesta que les tenemos acá en Ecuador TV, por supuesto que sí, esa que arranca tempranito y que más tardecito termina eso de las nueve de la mañana con buenas noticias y cosas que si nos pueden interesar a todos, nosotros, mientras tanto, lo que les decimos es que no se muevan de donde están... ¿cuánto cuesta una limpia? A ver, rapidito. Ocho dolaritos cuesta la limpia para personas adultas y cuatro para los niños. ¿Y qué le hacen ahí? ¿Le hacen alguna...? Le limpiamos con el huevo, le soplamos trago, limpiamos con las hierbas y le ponemos la colonia. ¿Cuánto se demora? Unos diez minutos. ¿Cuánto quedó oliendo con la colonia, vean? Muy rico. ¿Sí quedó oliendo bien? Bueno, verán, eso es lo que está pasando acá, eso es un poco lo que vamos a hacer. Mercado, Mercado Central. Acá estamos. Y ya mismo regresamos. Nos vamos a hacer la limpia acá, pero nos vamos a hacer. Eso sí, me dicen que hay que estar en calzoncillo. En calzoncillo es no. O en ropa interior. Ya me fregué. No sé si ustedes quieran ver eso. Nosotros nos vamos a regresar con ustedes al estudio. Ya venimos con más información. Estaremos atentos, entonces, pendientes de esa limpia. A mí, por lo pronto, un desayuno nomás. Te agradezco que me traigas y qué bueno tenerte de nuevo acá con nosotros, querido Arturo. Y con esto nos vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos con más información. No se muevan. ¿Qué harías si pudieras predecir el futuro? Tengo un presentimiento. Cámbialo de lugar, ¿sí? Un director de sonido con más de un problema. Diviértete con la nueva serie romántica de Ecuador TV. Soy yo, La Otra Señorita O. Estreno lunes 13 de mayo a las 9 de la noche por Ecuador TV. Le faltaba ese espíritu de mujer, le faltaba esta onda hogareña. En la San Rosa del Himalaya. Este domingo. También tenemos que contrarrestar. Tú porque eres señora, pero mi amiga era hogareña. Ubícate, Mare, porque tú no estás casada, pero tú eres más mujer señora que yo. A ver, a ver, a ver. Aquí no estamos para criticarnos entre nosotras, sino a los hombres, porque tienen esos comentarios súper heterosexuales, tú sabes, de gente aniñada, de gente que no ha vivido. ¿De quién está hablando nomás estos manes en la primera temporada? Mare Ceballos y Emma Guerrero en Piernas Cruzadas. Un especial de Suerte Cruzada. Este domingo a las 10 de la noche por Ecuador TV. Sí, porque aquí hay ovario. Así es, porque en Piernas Cruzadas no entra hombre. Asamblea Nacional. Más información, amigos. Desde enero a mayo del presente año, las muertes violentas en Ecuador se redujeron en un 18% en relación con el similar periodo del 2023. Según el comandante, la policía César Zapata a la fecha de la tasa de homicidios se sitúa en 11,1 casos por cada 100 mil habitantes. Estos datos los reveló la máxima autoridad policial durante una comparecencia vía telemática a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. De acuerdo a la autoridad, desde enero hasta lo que va de mayo hubo una disminución de 453 muertes violentas con relación a igual periodo del 2023, lo que representa una reducción de esta figura en un 18%. La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes también contempla una disminución. Si antes de 2023 en esta misma etapa teníamos una tasa de 13.88 por cada 100 mil habitantes, ahora tenemos una tasa de 11.19 por cada 100 mil habitantes. Informó también que al momento la institución registra un desplazamiento geográfico de la criminalidad en las provincias de Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y en Guayaquil. Estos datos fueron expuestos durante la etapa de actuación de prueba testimonial dentro del juicio político que se lleva al exministro del Interior Juan Zapata. La presidenta de la Comisión de Fiscalización Pamela Aguirre cuestionó al interpelado quien habría asegurado que hasta la fecha no ha sido notificado por ninguna vía sobre este juicio político. No le mienta no le mienta al país no le mienta a la Asamblea no le mienta a la Comisión de Fiscalización nosotros podemos tener discrepancias de índole política pero en esta comisión trabajamos de manera seria. El comisionado Ramiro Vela reiteró que esta interpelación debe cumplir con todos los plazos y etapas establecidos en el procedimiento parlamentario. Esto sirve para generar información que al final servirá para el informe que se presenta al Pleno. Luego del juicio político a Juan Zapata el siguiente será a la fiscal Diana Salazar el cual podría arrancar en el mes de junio. Javier Ceballos Noticias 7 A través de esta carta Silvia Marcela Reynoso presentó la renuncia irrevocable como gerente general de Petroecuador. Según menciona en la misma su dimisión obedecería a motivos de carácter personal a fin de que las nuevas autoridades del Ministerio de Energía y Minas tomen las decisiones que consideren convenientes para la dirección de la empresa pública. Reynoso fue posesionada en este cargo el pasado 8 de enero de 2024 cuando Andrea Arrobo era ministra de esta cartera de Estado. Contra Arrobo pesa actualmente una denuncia por presunta paralización del servicio público tras acusarla de ocultar información en el contexto de la crisis energética. En días pasados el actual ministro de Energía encargado Roberto Luque había mencionado que se evalúan perfiles para el cambio de autoridades en el sector energético. La Cancillería de Ecuador informó a través de sus redes sociales que los consulados en México se cerrarán desde el próximo jueves 16 de mayo por lo que las oficinas consulares en la Ciudad de México así como en Monterrey únicamente brindarán el servicio a los migrantes ecuatorianos hasta el miércoles 15 de mayo del 2024. Esta cartera de Estado señala que desde esa fecha la atención de trámites consulares se realizará desde las oficinas ubicadas en Guatemala Houston y Phoenix en Estados Unidos. Según datos del Banco Central en 2023 5.448 millones de dólares recibió el Ecuador en remesas esto refleja el alto número de migrantes que se encuentran fuera del país según datos recolectados por la Organización Internacional para las Migraciones OIM asegura que medio millón de personas cruzaron por el Tarién en 2023. Lo que también preocupa y llama la atención es que la segunda nacionalidad de esta digamos de esta gran cantidad de gente son ecuatorianos ecuatorianas. Los principales destinos de la migración ecuatoriana son Estados Unidos España Canadá Italia y en América Latina Argentina. El jefe de misión de la OIM en Ecuador José Iván Dávalos dio a conocer los datos de una encuesta planteada en el país en el cual el 63% reveló tener el deseo de emigrar en el próximo año. Son búsquedas de oportunidades laborales hay también mucha gente que quiere reunificarse con su familia que está en el exterior. Dávalos explica que las tendencias de migración han cambiado en los últimos años por ejemplo a inicios del 2000 era común que emigre solamente el padre de familia. Característica muy especial Manuela de estos últimos años o de estos últimos flujos es que empiezan a migrar familias. En este contexto el Ministerio de Relaciones Exteriores ha conseguido fortalecer programas como el de reunificación familiar proyectos de migración circular en beneficio de trabajadores ecuatorianos y la inclusión de Ecuador entre las nacionalidades elegibles para aplicar en la Oficina de Movilidad Segura de los Estados Unidos ubicada en San José de Costa Rica. Por otro lado de parte de la Asociación de Ecuadorianos en el Exterior y Retornados Vida Nueva se cree que el gobierno debería impulsar obtener el estatus de protección temporal. Es un permiso temporal que se da a cualquier parte de los países del mundo por dos razones fundamentales la primera un problema político que estamos viviendo en el Ecuador la inseguridad del país Este programa ha sido otorgado a diferentes países en América Latina y que entre los beneficios permite al ciudadano tener un permiso para poder trabajar durante un periodo de un año y ocho meses además de poder abrir una cuenta bancaria tener licencia de conducir y poder retornar a su país de origen Manuela Bedón Noticias 7 Vamos con notas ligeras a esta hora de la mañana antes de tener el siguiente enlace con nuestro compañero Arturo Barriga y les contamos que un hombre que se dedicaba a dar shows como payaso llegó tarde a presentar un examen en la universidad por estar dando un espectáculo por lo que no le dio tiempo de quitarse el disfraz y así tuvo que realizarlo como estamos viendo en pantalla fue el primero de mayo cuando el sujeto identificado como payaso poquito de Guatemala convirtió un video en TikTok en el que se le ve con su atuendo sentado en su butaca del aula universitaria y respondiendo el examen la publicación generó comentarios como no cualquiera hace un esfuerzo para seguir adelante de grande quiero ser como usted licenciado que bueno que el profe entendió la situación me emocionó su anécdota gracias a su maestro que lo dejó presentar bueno fueron algunos de los mensajes que se compartieron e inspiraron a muchos luego de dar ese examen como lo encontró con el disfraz de payaso cuando quieres salir adelante como sea te presentas esa es una muestra de querer es poder exactamente y ahora vamos a revisar porque en redes sociales se viralizó el video de un caballo que atrapado en el techo de una casa en canoas Brasil quedó ahí luego de las inundaciones miren ustedes esas inundaciones que están azotando a Brasil en las imágenes se puede observar al animal inmovilizado y sin posibilidad de escape mientras un helicóptero muestra la zona totalmente inundada ese mismo día el alcalde de canoas indicó a medios locales que el caballo todavía no había sido rescatado sin embargo indicó que se estaban haciendo todas las gestiones para poder salvarlo que bueno que hagan todos los esfuerzos no solamente por personas sino también por los animales que están sufriendo en la situación en la que se encuentra Brasil enhorabuena si realmente hay un trabajo importante no solamente para los damnificados que ya son miles de miles en Brasil el desastre natural más grande de este país en los últimos años sino que los animales también son víctimas de lo que está ocurriendo había un video también de un hombre que lloraba y exigía a los rescatistas que le permitan volver por sus hijos le dijo él a los rescatistas y los rescatistas cuando volvieron pues encontraron que eran cuatro perritos del señor pudieron rescatarlos y el hombre en lágrimas pues agradecía obviamente la labor realizada por estas personas que se encargan de salvar vidas y como decíamos no solamente de las personas sino también de los animales dentro de este desastre de esta tragedia hay varias historias que se han compartido recuerdo también uno que ingresaba a su van a su auto tenía alimentación para varios perritos iba de barrio en barrio entregándoles la comida entonces hay almas caritativas que en medio del desastre atienden a sus familiares a sus allegados pero también se preocupan de los animalitos 7 de la mañana con 52 minutos vamos vamos a irnos entonces en este momento con nuestro compañero Arturo Barriga así es Arturo ¿cómo estás? muy buenos días nuevamente ya estás listo veo yo para esa limpia que te ibas a hacer cuéntanos hola hola ¿cómo están? nuevamente muy buenos días 7 y 54 ¿no mi querido Jack? 7 y 54 estamos acá en el mercado central hemos venido desde tempranito porque ¿sabe qué? a ver estamos arrancando nosotros un nuevo ciclo estamos arrancando un nuevo noticiero estamos arrancando un nuevo container que queremos que les encante y ¿sabe qué? siempre se necesitan las energías astrales primero que nada un abrazo inmenso a toda la gente que está en el estudio y a usted que está en casa hemos venido acá y ya estamos listos ¿no? a ver cuéntame primero ¿qué mismo me va a hacer usted? buenos días buenos días vamos a hacer una limpia una limpia energética ¿usted cree? usted si me ve por ahí caminando dice ¿ese señor necesita una limpia o no? sí señor ¿en serio? me ve caminando y dice ¿necesita una limpia? necesita una limpia energética yo sabía ¿por qué me puede dar mal ojo? a ver cuéntale a la gente porque mal de ojo le da malas energías malas energías mal de ojo las personas que le ojean mal que le ojean mal ajá que a mí me ojean mal claro no sea mala por eso mismo vamos a hacer una limpia ¿cuál es su nombre? María doña María a ver vamos a ver usted ¿cuál es su nombre? doña Mari doña Mari las tres Marías ¿mariana o Mariana? ah Mariana ya vamos ¿y usted el nombre? Mayra Mayra todas empiezan con M las tres M bueno nos vamos a hacer rapidito le digo acá en este mercado hay un montón de cosas más pero entre otras en mi nombre todo que todo el canal ¿le parece? claro en mi nombre ¿cómo arrancamos? yo ya estoy listo bueno yo voy a comenzar dele arranco yo empiezo limpiando el huevito ya para ver qué es lo que tiene va a pasar el huevo es un diagnóstico claro es un diagnóstico vamos a comenzar señor mío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo le pido señor ayúdale cura sana limpia protege llévate todos los males hay que creer ¿no? claro enfermedades suciedades en el espíritu todas las razones vamos que vaya todos los males las hechicerías las brujerías muy bien Padre santo porque eres padre llévate todos los males protégele cúrale límpiale y libérale de todas las maldades ok aléjale señor todas las malas voluntades muy bien todos los malos amigos fuera las malas amigas fuera los malos familiares fuera los malos vecinos fuera que se vaya todo lo malo que se vaya lo malo que se vaya todo lo malo que le proteja de todas las envidias siento bien que estoy vestido no pasa nada es preferible desnudo luchitín claro es preferible desnudo pero estamos en vivo claro entonces no podemos ya no es culpa no me dejan ahí va ahí va fuera fuera todo fuera fuera todo vamos fuera salga que salga todo malo salga todo malo vamos necesitamos las manito sanando limpiando y purificándole de todos los males que salga el mal y que entre el bien comentó jesucristo por la puerta grande de jerusalén sople tres veces ya vamos a ver que es lo que vamos a ver que pasó este del ojo siempre es peligrosa esta parte porque uno nunca sabe a ver a este lado le hacemos para que la gente vea no sea malo no sea malo no sea malo a ver que pasa estamos que dice el huevito tenemos está cargado de malas energías hay un poco de estancamiento un poco de sal porque la platita se está haciendo sal y agua oiga tenía yo que venir acá hace rato tenemos estas cositas negritas que están aquí más bien son son malas energías bastante mala energía uy uy no diga bueno vamos a solucionar envidia también claro claro para eso estamos aquí lo solucionamos meche lo solucionamos les parece vamos a comenzar tenemos tiempito un poquito Robert me dice para ver un poquito que la gente vea a ver dele apure apure le soplo yo voy a soplarle el trago y voy a ponerle la color si ok ok dele a ver me dicen si me quieren preguntar algo acá yo escucho dele dios mío como te sientes Arturo señor mío dios mío señor en el nombre de mi padre y del hijo y del espíritu santo señor amén señor bendito padre celestial padre todopoderoso salga todo lo malo salga 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 maldades envidia brujería malas malas energías fuera 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 de aquí fuera de aquí todas las envidias maldades envidias a la del señor amén señor que elito oiga bien vamos ahora pongámosle colonita para las malas vibras y las malas energías y que le vaya muy bien y que Dios le bendiga yo llego a la casa y si mi novia me huele con otra colonia que va nada porque no percibe solo se consume todo el cuerpo y nada más con esto estoy con esto estoy papelito papelito terminamos con un abrazito un abrazo esto gracias que lindas que son oigan tienen que venir esto es una experiencia fantástica maravillosa y además nos va a ir bien me dicen si tenemos un minutito porque quiero recorrer solamente rápido para la gente porque esta claro es una de las cosas que pueden hacer aquí en el mercado central pero claro a partir de eso también hay un montón de cosas como siempre tenemos hortalizas tenemos carnes tenemos pollitos en este caso y vamos a terminar en el lugar en donde la gente en donde la gente desayuna hay de todo hay cosas deliciosas mire ese bolón mire ese no 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 acá están las cosas más ricas del mundo con eso despídase hola diga chao invite que vengan si le parece nosotros obviamente vamos a terminar luego de la descongestionamiento digamos o de la limpia que si me siento me siento mejor nos despedimos desmandamos un abrazo inmenso nos vemos más tardecito en el estudio tengo que ir corriendo para allá tráenos algo algo de lo rico que está ahí en el mercado al estudio por favor un juguito de borojó aquí quieren algo de lo rico un juguito de borojó me están diciendo acá una tortilla ya vamos a ver si conseguimos ya vamos a algo de llevaremos y en camerinos te esperan para ponerte bien para esto de Ecuador bueno vamos a hacer lo posible vamos a hacer lo posible muchas gracias Arturo y si efectivamente te esperan en camerino para que acá nos cuentas cómo te sentiste Ledo es momento de hacer una pausa y con esto también a quienes nos escuchan por Pública FM les invitamos a seguir con Panorama 593 el programa de entrevistas de Diana Berme con esto nos vamos a la pausa y regresamos enseguida no se vaya y